Vamos a ver. La función elevada a menos x tiene dos funciones. Está elevada a zurullo, ¿vale? y menos zurullo. Entonces, yo sé que la derivada de elevado a x es elevado a x. ¿Hasta ahí bien, no? Y aplicando la regla de la cadena, la derivada de elevado a zurullo es elevado a zurullo por la derivada de zurullo. Eso es la regla de la cadena. Que cuando tienes una función compuesta con otra, tienes que poner la derivada de la función por la derivada de la función que está dentro. ¿Vale? Entonces, en este caso, si tengo f de x igual a elevado a menos x, la derivada sería elevado a menos x, lo mismo por la derivada de la función que está aquí. La derivada de menos x es menos uno. ¡Hala! ¡Hasta sea la tía! ¡Hasta sea la tía!